Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, uno de los mayores responsables del exterminio de judíos, había desaparecido. ¿Dónde estabas? Un negocio. En 1960, Simón Wiesenthal y el servicio secreto israelí lo localizaron en Argentina y idearon un plan que constaba de tres partes. Capturar a Eichmann, custodiarle clandestinamente y trasladarle en secreto para ser juzgado en Israel. Por mí quiero corten en pedazos y lo tiran en una valija al mar. Yo prefiero que esté vivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.